... Ciudadanos, franceses y estudiantes rinden homenaje a las víctimas de los ataques en medio del llanto y el dolor. Esto se reflejó en muchos países de Latinoamérica. A prisión por tres años, esto por engañar a enfermos y revender medicina del Ix. Presidente electo se reúne con la cúpula policial y ofrece dignificación de los agentes de la policía. Congreso cierra expedientes para buscar convertirse en magistrado constitucional y un polémico abogado insiste en su candidatura. Los niveles de alerta se incrementan en Bélgica y Francia tras los atentados terroristas, mientras las autoridades buscan a toda marcha encontrar a más responsables. Y acusan a Estados Unidos de secuestrar a sobrinos de la primera dama de Venezuela, quienes fueron detenidos señalados de narcotráfico. Seis de la mañana, 39 minutos, calzada Roosevelt. Hay bastante bruma, les puedo decir, se ve desde este nivel 19 donde están ubicados nuestros estudios. Neblinita, podríamos decir, bruma, cubriendo parte de la ciudad capital a esta hora de la mañana. Así que a salir con precaución y a salir con tiempo para este 17 de noviembre del año 2015. Programa 3.505. ¿Y cómo están las condiciones del clima a esta hora para los que se están despertando, para los que van a salir muy tempranito? Por supuesto, recuerde, la temperatura actual 17 grados, humedad 76%, probabilidad de lluvia, como nos está mostrando el mapa de nuestro país, en buena parte del territorio nacional. Exactamente, el cielo está mayormente nublado y estamos esperando una máxima de 25, una mínima de 17 aquí en la ciudad capital. Momento ahora de hablar de otros temas, tiene que ver con la historia. Antes de repasar y seguir con la portada de Prensa Libre, vamos con algo de lo que ocurría a tiempo atrás. Exactamente, esto lo tiene Lorraine. Los hechos importantes que sucedieron en un día como hoy los tenemos aquí en BLM Noticias y lo recordamos. Para hacer un poquito más de historia, utilizamos este reloj virtual que nos lleva hacia 1910, 17 de noviembre de 1910, en Denver, Estados Unidos. Un piloto llamado Ralph Johnston es la segunda persona que muere en un accidente de aviación. El primero había sido el teniente estadounidense Thomas Selfridge. Nos trasladamos muchísimos años más tarde, en 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón telegrafía los planes japoneses del ataque a Pearl Harbor, pero es totalmente ignorado. En el año 2003, la cantante estadounidense Britney Spears, de 21 años a la fecha, recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo la cantante más joven en recibirla. Finalmente, el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Estudiantes. 17 de noviembre, Día Internacional de los Estudiantes. Vamos a finalizar este recorrido conociendo hechos importantes que suceden en un día como hoy, hechos nacionales. Si nos vamos hacia 1960, la policía impidió brote de manifestación. Se presentaba en la portada de Prensa Libre y dígoras en barrios persiguen a Alzados. Gobernador de Zacapa relata horas trágicas y vemos ahí entonces las imágenes. Los titulares del 17 de noviembre de 1960 en esta edición número 2872 de Prensa Libre, gracias a la hemeroteca de Prensa Libre. 6 con 41, esas fueron las efemérides que tenemos para ustedes todos los días. Muchas gracias por la información y ahora sí repasamos lo que trae la prensa esta mañana, las noticias de la actualidad. Repasémoslas. Hospitales acudirán a la caridad pública, maquileros protestan y yihadistas amenazan, son las noticias que compartimos esta mañana. Vuelta de página para encontrarnos otros temas ya en el interior de Prensa Libre. Y ya los vemos en el interior de esta noticia. Foro regional pide certeza, encuentro de competitividad comenzó en el país. Mientras tanto, en otras noticias. Vamos a leer lo siguiente y compartirlo con ustedes. Presionan por subsidio y nueva tarifa del pasaje. Como se lo comentábamos desde un inicio, la comuna les quiere quitar 40 rutas por no cumplir con prestar el servicio. Mientras tanto, los autobuseros colocan mantas en los buses y están presionando para que les den su subsidio. Una noticia más que aparece esta mañana, por supuesto, para ustedes. Provincia tiene más impunidad, preocupa violencia contra la mujer. Quetzaltenango, Chiquimula, Santa Rosa y Zacapa reportan casos de corrupción. Bueno, seguimos con las noticias. Gracias por seguirnos acompañando. Se acaba de incorporarse a nuestro programa. Buen día. Bienvenido a BLM Noticias. La primera fase para despejar el espacio donde se va a construir el nuevo cambray. Inició con la remoción de árboles en el espacio. Se espera construir 24 viviendas de los sobrevivientes del desastre Santa Catarina Pinula. Ya están los fondos, ya se está ubicando el lugar. Se están realizando ya las reuniones concretas para poder avanzar y dar una solución definitiva a la vivienda de las personas que la perdieron hace meses atrás. 180 árboles se botaron en la finca destinada para los afectados del cambray 2. La madera se donará a un techo guatemala para que sea utilizada en la construcción de viviendas. Limpiar el área fue la primera fase para poder realizar los trazos. El ritmo de trabajo disminuye por la lluvia, pero se tiene planificado trabajar en módulos de 24 viviendas. Vamos a ir fundiendo 24 plataformas al mismo tiempo. Tengo entendido que esta semana se empieza con 14 y posteriormente otras 10 más. Y así vamos a ir fundiendo aproximadamente 24 plataformas a la semana, que es el objetivo. Se estima que al finalizar enero se entreguen las casas. La primera de 100 viviendas será para el 24 de diciembre. Para la construcción de la escuela hay apoyo internacional. Tenemos todo el apoyo del BID. El BID se ha ofrecido a darnos 200 mil dólares. Estoy adelantando de manera no oficial y esto nos va a ayudar para poder tener la escuela en el otro terreno de extinción de dominio. Senaved ya lo conoció. Esto lo pone en lista y lo pone para agenda del Consejo Nacional, el Conaved, que lo está programando para finales de noviembre. El presidente electo se unió con las fuerzas policiales con la intención de revisar las medidas para mejorar las condiciones de los agentes. Incluso señaló que planifica incrementar un 25% del presupuesto con la intención de mejorar inmuebles y también patrullas. Estamos viendo la necesidad que se tiene de logística y transportación porque tenemos muchas unidades que están detenidas y que muchas de ellas pueden ser rescatadas con un simple servicio de cambio de algunas piezas del sistema de frenos. Hay algunas otras unidades que tendrán que tener mayor inversión, pero es importante dotar de movilidad a la policía. Muchos policías son muy buenos. Lástima que por algunos pocos elementos la misma imagen de la policía como institución ha decaído, pero creemos nosotros que es un momento importante para poder rescatarla y dignificar precisamente la figura de la policía. Y 11 personas presentaron su expediente para aspirar a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Entre los 11 resalta Manuel Duarte, el mismo que fue suspendido definitivamente por la misma corte y motivó por el cual se busca un cambio también. Hay de puntos importantes como sobresalientes tres ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Maynor Franco Flores, Luis Alberto Pineda y Rogelio Sarceño. Ahora el Congreso deberá elegir entre los 11 expedientes quién será el magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y el alcalde de Mazatenango, Xuchite Peques, confirmó que es investigado por la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, esto por el asesinato de dos comunicadores durante la cobertura a plena luz del día. Escuchemos cómo sigue esta noticia. Lemus aclaró en conferencia de prensa que hasta el momento no hay orden de captura en su contra, aunque reconoce que si es llamado por el Ministerio Público, él asistirá. Lo que pasa es que hay que separar las cosas, que yo sea investigado, no se preocupen, yo por eso estoy acá, yo ni voy a salir del país, aquí voy a estar realizando mis funciones, estoy en un proceso de investigación, es correcto, ¿me entiende? Como funcionario público estamos sujetos a eso, pero de eso a que haya una orden de captura o se me esté buscando, ahí sí hay una gran diferencia. Lemus que fue postulado por el Partido Patriota en las elecciones del 2011 y que buscaba una reelección con el Partido Líder este 2015, dice que no dio ningún vale de material, aunque reconoce que se utilizaron hules para contabilizar sus votantes. Incluso en la participación, cuando yo gané de alcalde, utilizamos hules, que sirven para un registro de control, es decir, cuando se está haciendo fila nosotros sabemos cuántos de nosotros llevamos para después cruzar la información con el registro de ciudadanos. Al final informó que está anuente a cualquier cita que se le haga por cualquier juez que así lo requiera y que su salida del país de Guatemala no está en sus planes. Gracias por ver el video. El lema en latín que figura en el escudo de la ciudad, el monumento había sido cerrado al público el sábado y tras comprobar todas las medidas de seguridad, rebrió ayer en horas de la tarde la frase batida por las olas pero en hundida se ha convertido de forma espontánea en el eslogan de resistencia al terrorismo en las calles de la capital y en las redes sociales y ocupa igualmente un importante cartel en la céntrica plaza de la República Francesa. Reiteramos, la Torre Eiffel se va a iluminar mañana, ya ha sido abierta al público, pero va a permanecer varias horas con los colores de la bandera francesa. Más noticias. Más noticias. Son a ocho delincuentes se llevan joyas y electrodomésticos valorados en 40 mil quetzales y la selección se juega la vida. Guate visita hoy a San Vicente. Más noticias tanto nacionales como internacionales las puede encontrar en el quetzalteco. Despedidos, contratados y despedidos nuevamente por tres veces consecutivas. Este es el estado de 23 trabajadores que ahora demandan a la municipalidad del rodeo en San Marcos. La justificación que presenta el jefe DIL es que los trabajadores no contaban con...